La Lupa Continuamos en La Lupa para verte mejor hoy desde el barrio Las Ceibas de la ciudad de Cali un barrio ubicado al lado de la base aérea Marco Fidel Suárez Estoy en este momento con Wilson Wilson, ¿qué es lo que ha pasado con esta caseta comunal que ustedes han recibido con una cantidad de deudas? ¿Qué es lo que está pasando? Pues actualmente tenemos un problema con los servicios públicos de la caseta comunal hace más de un año están cortados resulta que nosotros hemos recurrido a varios gentes del estado para que nos solucionen este problema y hasta el día de hoy no nos lo han solucionado hay veces que nosotros tenemos cursos de aquí de modistería y de manicure y pedicure para las señoras de aquí del barrio y tenemos que estar cargando baldes con agua para poder atender los servicios públicos lo que es los baños y los lavamanos resulta que nosotros hemos recurrido a la administración municipal y la administración municipal debió habernos entregado la sede comunal a paz y salvo en servicios públicos a nosotros nos la entregaron con una deuda de 26 millones de pesos hemos ido en Cali a hacer acuerdos de pago pero nos dicen que sí y nos lo hacen pero con unas cuotas exageradas ya que nosotros aquí no tenemos ingresos no podemos pagar esas cuotas otra de las problemáticas que enfrenta la comunidad aquí en el barrio Las Ceibas es esta antena que según ellos pertenece a los predios de la comunidad y que esos dineros que está recibiendo este centro de salud deberían ser de la comunidad Don Luis Fernando, vicepresidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Las Ceibas ¿cuál es la petición de ustedes? y cuéntenme qué es lo que ha pasado con esta antena bueno, esta es una antena satelital que está administrada por medio de una inmobiliaria esta antena tiene pertenencia a UNITEL UNITEL le paga una cuantía de dinero a esta inmobiliaria y esta inmobiliaria cada seis meses le está cancelando a la Secretaría de Salud Renorte aproximadamente de 3 millones 800 a 4 millones de pesos algo que es ilegal porque esta antena no está dentro de los predios del centro de salud San Marino Las Ceibas y yo considero que Vienes y Moles es competencia de Vienes y Moles investigar prácticamente qué se están haciendo con esos recursos bueno Don Luis Fernando, muchísimas gracias estas son más voces de la comunidad del barrio Las Ceibas aquí en La Lupa, para verte mejor gracias